Llegó el momento de saber que llegarías dentro de mi corazón Quiero volver al camino que construimos Poder volver a caminar de tu mano, amor Quiero expulsar este amor que tengo dentro de mi corazón Te miro a los ojos y me haces temblar, exploro tu mente y me hace explotar Somos como un cristal que solo refleja verdades Situaciones en las que nosotros nos encontramos Y ya no puedo más, ya no puedo más Seguir ocultando este gran amor que tengo en mi corazón Que tengo en mi corazón Y ya no puedo más, ya no puedo más Seguir ocultando este gran amor que tengo para tu corazón Que tengo para tu corazón Y ahora estoy enamorado de ti Mi mejor momento es verte sonreír No puedo más, ya no puedo más Seguir ocultando este gran amor que tengo en mi corazón Que tengo en mi corazón Y ya no puedo más, ya no puedo más Y ya no puedo más, ya no puedo más Seguir ocultando este gran amor que tengo para tu corazón Que tengo para tu corazón Y ya no puedo más Desde el momento Desde el momento Desde el momento La mejorción Seguir ocultando este gran amor que tengo en mi corazón Yo traigo Y ya no puedo más Gracias por ver el video